Codeanda nace a partir de un chico del otro cofundador que es Alejandro, él era profesor de PHP, del lenguaje de programación y él necesitaba una nueva forma después de que terminó su curso de poder seguir definiendo los conocimientos a sus alumnos porque los lenguajes todos día a día las tecnologías van evolucionando entonces necesitaba una forma de seguir comunicándote por ejemplo con tus alumnos para poder compartir nueva información con ellos entonces a él se le ocurrió hacer una plataforma para poder empezar a seguir haciendo vídeos empezar a hacer otro tipo de comunicación con los alumnos y ahí fue que empezamos a hacer charlas pero directamente a sus alumnos qué pasó porque no abrirlo un poco más esa fue la idea el fundamento de Codeanda abrirlo a otras personas a compartir información compartir conocimiento que es lo que se necesita empezamos a hacer vídeos para todas las personas abiertos todas las que quieran entrar interesadas en aprender nuevos lenguajes nuevas tecnologías aprender a programar básicamente de lo más básico hasta que fuimos al grupo de Facebook todos comparten conocimientos o comparten información que a veces es difícil encontrar y uno se topa de casualidad y es información que está buena si me encuentro atascado en un lugar y no sé para dónde correr sé que la comunidad está como para poder preguntar o también si encuentro algo copado que le puede servir a alguien más porque me ayudé en mi trabajo se lo comparto y eso le puede servir a otro para para también direccionar su trabajo y eso está bueno gente de Facebook directamente de Estados Unidos que por internet colaboraban con nosotros dieron charlas gente de Buenos Aires de Córdoba gente que trabaja en distintas empresas perfiles de todo tipo técnicos no tan técnicos diseñadores gráficos analistas programadores en su mayoría gente muy geeky de la computación yo suelo ver mucho que publican sobre animaciones y cosas bastante buenas que hacen con CSS y muchas veces encontrar esa información uno no la encuentra pero justo uno ve eso y se le ocurre implementarlo en un proyecto que está haciendo actualmente o le da ideas para para desarrollar cosas nuevas compartir compartir problemas sale mucho más rápido los problemas te distraes más rápido que por ahí es necesario así no estar siempre sobre algo sobre un tema para el programador se suele concentrar sobre un tema y seguir así el programador suele ser una persona obsesiva la programación para mí es hacer cosas que todo el mundo puede hacerlo y que no lo hacen programar es ya programar un juego es es tan fácil que es como por ejemplo aprender a jugar al fútbol es como que la programación cuando lo vivís de esa manera no lo es común como un trabajo sino lo ves como una manera de divertirte antes no no había tanta digamos posibilidad de poder comunicarse los programadores estaban muy relegados en su casa programando todas las horas todo el día toda la noche y bueno ahora con el tema de las redes sociales los programadores cada vez se entran más a esas comunidades de desarrolladores pero hay muchas comunidades donde son muy temas específicos rodeando lo que busca es poder integrar todos los temas de desarrollo que hay juntando a todos los programadores y poder compartir código mejorar. Gracias por ver el video.